La nueva experiencia en el buen sabor del pollo, pollo feliz, los únicos rostizados con leña en Navajoa, Abasolo y Otero. Buenos días, mi nombre es Pedro Melo Arellano, suboficial aquí de la Policía Preventiva Municipal de Navajoa. Inicia la carrera policial para mí desde que tengo vocación para ello. Yo, ¿no? Siento que desde que entramos o llegamos a las filas de esta unidad, hemos hecho todo lo posible por desenvolvernos de manera correcta, porque uno siente la misma satisfacción cuando uno hace las cosas bien. La satisfacción es ver que tu trabajo, que dentro de tu trabajo te desenvuelves con plenitud, lejos de cargar con problemas también familiares, económicos, etc. Y también muchas de las veces la desmoralización de uno mismo o propio en virtud de que pues no muchas veces tenemos la satisfacción, muchas veces económicas que muchas veces uno requiere para sentirse pues en ese aspecto mejor o cómodo, porque también privada, ahí privada la seguridad, la seguridad emocional, la seguridad, bueno, vaya, que te sientas bien simplemente, que puedas, sí, muchas de las veces uno sale con el entusiasmo, sí, cierto, de echarle todas las ganas al trabajo, uno no piensa en decir, ching, regresaré o no regresaré, se me pondrá difícil hoy el trabajo, no, uno se levanta a las 5 de la mañana, dependiendo del horario a entrar, uno se levanta, se baña, se cambia y dice, me voy a mi trabajo, sale uno con ese entusiasmo, como lo repito, pero nunca piensa uno qué peligro está un papo. Sí, sí, hemos estado en situaciones difíciles, por qué no, y la mayoría de mis compañeros no propiamente tiene que ser a través de una bala, muchas veces es el riesgo de que corres de que algún sujeto, individuo, joven, que está bajo los implugos del alcohol o de las drogas, te puede sorprender con una punta, navaja, qué sé yo, ¿no?, algo que simplemente con un golpe que te pueda dar en una parte vital de tu organismo, te puede desmayar, ¿no?, o inclusive quitarte la vida. Lo más curioso dentro del tiempo que llevo aquí en la corporación, que me ha sucedido, sería de que una vez estuvimos a punto de ser parteros, de auxiliar a una dama, simplemente, si alcanzó a llegar, qué bueno, ¿no?, pero es lo más curioso, que nosotros ya estábamos poniéndole el nombre a la bebé y ya estábamos diciendo que iba a ser el padrino y etcétera, etcétera, ya estábamos planeando todo, no lo alcanzamos, unos compañeros sí recuerdo, sí, ellos sí lo lograron, nosotros no, eso es lo más curioso, de que nosotros ya queríamos ser parteros, ya estábamos alistando la navaja que cargamos ahí para cortar el cordón umbilical, todo estábamos planeando, pero no lo logramos, hasta ahí es lo más curioso. Porque no hay otro mejor, asado y rostizados, pollo feliz, servicio a domicilio, teléfono y whatsapp, 642-140-5363, en el horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde, la nueva experiencia en el buen sabor del pollo. Gracias. 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 Gracias.